Que se ve peligroso que esto Lo diga el tomo Que hay ahí dentro Siempre hago la misma mierda Currently Mira John Estamos aquí Grabando nuevamente Después de como 4 años Hay que grabar Este evento que vamos a estar pasando hoy Vamos a irle chinchurreo con Con el convocorillo de la familia De Kiara It's going to be an event Y vamos a coger Las rutas de John no ha leído los textos Pero yo los leí y los voy a buscar De nuevo Ella dijo Arroyo Dice aquí Instrumentos navideños I forgot Yo no tengo instrumentos navideños Yo tenía navideños Pero fue There's so much I can bring Yo no había leído nada de esto No No Yo no leí nada de esto How embarrassing Hay unas instrucciones y todo Ok La ruta es En Yabucoa Maunabo Patilla Arroyo Guayama Salina Creo que nada más he ido a Salina Es mi vida Y yo tengo ya 29 años Ah Maunabo Yo fui a Maunabo Actually Tengo un video De Maunabo Y fue divertido Ese día fue divertido Ese weekend fue divertido Y nada Estamos caminando a casa Quiero Voy a tratar de grabar Pero I'm just shy I get embarrassed Easily John está callado Y me pone más nerviosa No te comien no John compró pan ¿Vas a desayunar? John Es Media libra ¿Papá los otros dos? Ok Apparently Esta es la guagua Esta es la guagua De Chinchorreo Um No No ¿Por qué hay ambulancia? ¿Qué pasa aquí? Ah, vete para cara This is too fast ¡Ah! ¿Cómo se llamaba? ¿Vuelve a Yusuf? Sí, se ha quedado contenido decente. Sí, sí. ¿Esto es qué? Pitorro de la figura. ¿Pitorro? Pitorro de la figura. Es capaz de ir a la figura. ¿Quién tiene la basura aquí atrás? Acá, acá. ¿Van a beber pitorro? Tú sabes que yo nunca he bebido pitorro, yo creo. Creo que es uno de coco. Ay, yo de coco. John, sin la mascarilla para que puedas bebérselo porque... Bueno, ¿quieren los fotos? ¡Virad! ¡Virad! ¡Estoy grabando, estoy grabando, estoy grabando! Que sea un mejor año por el honor de Chiara y por el salón. ¡Sí! Se supone que se viera... El túnel de Maunahawo y no se vio. Estos son bebidas de Jolly Ranger con Bacardín y Malibu y yo no sé qué. Los niños son bebidas de Jolly Rancho. Los niños son bebidas de Jolly Rancho. Los niños son bebidas de Jolly Rancho. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Alguien, ¿qué pasó? Alguien, ¿qué pasó? Un botón. Amor. Esto es before. Lo miedo. Mira, Carlis me va a morir ¿Por qué me voy a morir? ¿Por qué tiene que estar la tapita? ¿Cómo está ese traguito, John? Ya no está bonito Te tomaste todo el Icy Y ahora todo el alcohol Para que se vean, mira Se ven oscuros, anyways Viviendo aquí, bosca ¿Qué diga? No era bosca, era rom Rom, rom Rom, rom, rom ¿Cómo se llama el trago? Algo de Yolish Ranger con tres rom ¿Maliú? ¿Tombú? Hashtag Kui Paquera Tengo que ir a trabajar un turnito para eso Pero hay que abrirla, John Yara, ¿cómo me pasa? John, eso está frío John, no voy a salir Yara, ¿cómo me pasa? Antes de déjame Tengo que ir a trabajar Pero no hagas No, no me lo sé Aquí la nave ¡Epa! Todos nos vienen Y a mí Hubo O Deje Agatha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!